Y hoy es el día de apertura del Centro de Asistencia Local para ayudar a los sobrevivientes de incendios en el Condado de Trinity. El centro está ubicado en el Veterans Memorial Hall en Weaverville. Varias agencias gubernamentales y sin fines de lucro tendrán recursos para personas con viviendas dañadas o destruidas. El centro abre al mediodía y sigue abierto hasta las 8 de la noche, pero permanecerá abierto hasta el sábado.